Yo quiero bailar al cumbia, yo quiero gozar al cumbia Vamos a bailar, espero que sin sazonar Así va, uno, dos, tres, eso Y para que lo sientas, el sol de la cumbia ¿Cómo dice? Abaquito, abaquito La noche está volviendo, la noche se acerco ya La música va empezando y vamos todos a bailar Y sobre todo el mundo, sobre todo el mundo A ver, sobre todo el mundo, nunca, 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 nunca Por eso comido que con tu pareja vengas a bailar ¿Cómo dice? Abaquito Yo quiero bailar al cumbia, yo quiero gozar al cumbia Vamos a bailar en este ritmo que es otro pico Ya, yo quiero bailar al cumbia, yo quiero gozar al cumbia Vamos a bailar en este ritmo que es otro pico Vamos a bailar en este ritmo que es otro pico Dios, Dios es otro pico Vamos a bailar en este ritmo que es otro pico Ya, yo quiero bailar en este ritmo que es otro pico No, 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 no. 12.000 pesos, las primeras 12 luques les cuento cuánta plata tenemos. 12.000 pesos y miren ustedes la cantidad de plata que tenemos, de verdad. Muchas gracias, yo me voy y me despido. Yo quería contarles delante algo. La primera vez que yo empecé a animar, empecé a animar en el festival con venir acá y me regalaron el primer diploma. Y nuevamente voy a llenar, me sorprende regalándome esto que es tan bonito, ¿ah? Fuerte un aplauso para los organizadores, por favor, de verdad. Muy lindo, y es una persona muy agradecida. Todavía tengo ese regalito. Después vine a Mayarao, Corriba, de iglesia también me regalaron otro diploma bien bonito. A ver, Lanito, atención señora, señor. Me faltan 12.000 pesos. ¿Cómo? Su papá ya listo, ok. Muchas gracias. Necesito, atención, necesito 12.000 pesos para el tremendo cómputo. Señoras y señores, aunque sean de 100 pesos. Hagámoslo de 100 pesos. ¿Tienes el peso que me regaló? De 100 pesos, nada más que eso. Si puede más, mejor. Necesito atención, prendanle el teléfono. Y no me dejan. Aquí tenemos... Tenemos 10, me faltan 2. ¿Tenemos cuánto acá? Tenemos 2.000, señoras y señores. Déjalo arribita, arribita, eso. Vamos, arriba, ahí, ahí, ahí. Mire, ahí, ahí, ahí. Vamos, todo sirve. Todo sirve. Échalo ahí, oiga, ahí, ahí. Va a echar la señorita también ahí. Bien, todo. Bien, ahí nomás, quédese aquí nomás. Ya, prende el teléfono. Vamos a ver cuánta plata tenemos. Atención, señoras y señores. Larito Catalán, público presente. Hay más moneditas. Rápidamente. Tremendo cómputo. Atención, tremendo. Yo les dije que yo, cuando recién inicié acá, quería llegar a 2 millones de... ¿Cierto? Vamos a ver, señores corraleros, grandes amigos. Larito Catalán, escucha con mucha atención. ¡Gracias! 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 No, 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 no... people. ¡Aquí está el bravo! ¡Aquí está! 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 Arturo y Focalipsis Lalo antes de que se vaya, maestro, ahora sí, ahora sí Lalo diga Ya chiquillo, levante Navarro a la selfie Conciendo una noche desarmada Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu lies Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Vamos! ¡6, 6! ¿Estamos listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Probando sonidos sí, ah! ¡Sí! La guitarra está bien, la guitarra perfecta ¡Sí! Mientras tanto, los que no han cooperado pueden acercarse, chiquillo ¡Sí, sí! ¡Sí! Sí, sí, sí. La estrella dice, el principal. ¿Le canta? Entonces le cambié el cable. Aló, aló, sí, sí. ¿Tocó el timbal, por favor? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aló, aló. ¿Tocó el timbal, por favor? ¿Tocó el timbal? ¿La timbaleta? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Tocó el timbal, por favor? ¿La timbaleta? ¿Ya acordó? ¿Ya me dieron? ¿Ya han pegado? ¿Entendido? 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 Sí. Sí. Si, 3-2, si, probando equipo, si, 3-2, si, prueba el sonido, si, 3-2, si, estamos ok, si, 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 dale monitor, si, dale monitor, monitor, si, si, monitor, si, monitor, si, por acá, si, monitor, si, monitor, si, probando sonido, si, si, 3-2, si, por ahí, si, Si, por ahí, si, 3-2, si, 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 alo, si, bueno, si, probando equipo, si, dos, alo, alo, si, ativo subido, si, down, fuera, si, Ahora sí, ahora todo Ahora sí, sí, tres, dos Ya Ahora sí Sí, tres, dos Sí, ya, perfecto